Pero viste que uso la fuerza del cuerpo de él en contra de él, se quedó dando vueltas todo lo que hagas con tu mano, todo lo que hagas con tu propio cuerpo, terminó girándote la muñeca y todo tu cuerpo terminó dando vueltas porque sentís que se te va a romper la muñeca, ¿no viste? Empezás a girar como, es increíble, pero es física, eso es una cuestión, son cuestiones físicas.